Luego de que la justicia sobreseyera su causa iniciada por su hija, el empresario va por la diva, Ricardo Biasotti. Va con todo luego de que su hija Ana Chiara del Boca, fruto de su relación con la actriz Andrea del Boca lo denunciara por abuso. Sin embargo la justicia determinó falta de méritos, y expresó que habían recuerdos implantados y falta de credibilidad en el discurso. Susana Jiménez es incluida en la contrademanda ya que fue de las primeras en concederle una entrevista de más de media hora a Ana Chiara luego de que realizara la denuncia y la causa tomara revuelo mediático. El abogado de Biasotti explicó el porqué de la decisión de ir contra Susana. Fueron 36 minutos en horario central de un domingo. En donde se lo trató de abusador, violador, violento, loco, raro. Se dijo que había que ir a buscarlo con un fal. Todo eso lamentablemente fue avalado por Telefe. Ellos lucran con esto. En febrero cuando la actriz arribó al país fue consultada sobre qué opinaba de la causa. Muy relajada y sorprendida respondió, ¿Quién es? ¿Qué pasó? Pero qué sé yo, acabo de llegar. No sé nada. Aparte no me gusta hablar de los demás, cada uno tiene su vida. Anteriormente la diva de los teléfonos había expresado, tu hija la pasó mal, cumplió 18 años y empezó a hablar. No sé qué pasa en el mundo hoy con ciertos hombres que están como locos. Vos nunca notaste que era medio desviado, loco. A mí me repugnó, no creo que el tipo me haga un juicio a mí. Inicialmente se conocía que El valor de la demanda era de un millón de dólares, ahora se dio a conocer que Biasotti le pide a la diva el doble, es decir una cifra de dos millones de dólares. El abogado de Biasotti justificó a su cliente diciendo, ya se hicieron las mediaciones con Telefe y con la señora Susana. Por esto Ricardo perdió su trabajo, tuvo grandes consecuencias económicas, insultos, escraches, condena social. En el programa a la tarde, el periodista Diego Esteves resumió la información legal aclarando, la demanda dice, en pocas palabras, que Biasotti era inocente y lo destrozaron mediáticamente. Fueron 36 minutos en horario central de un domingo, donde se lo trató de abusador, loco y violento. Fueron 36 minutos en horario central de un millón de dólares. Fueron 36 minutos en horario central de un millón de dólares.